En la tienda de Target donde te voy a estar traiendo algunas promociones o descuentos que se encuentran aquí en la tienda de Target Así que sígame para más tips para donde puedes estar ahorrando Me encuentro en esta área para donde si deseas estar haciendo fiestas, celebraciones Puedes estar encontrando estas bubbles de 5 dólares Excelente precio, precio original de 10 dólares Así que chequea tu Target más cercano porque puede que en tu Target más cercano lo encuentres más económico Y vamos a estar yendo a esta otra área donde también estuve viendo que hay otros productos al 50% de descuento O el 30% de descuento que puedes estar ahorrando Vean estas decoraciones desde 8.40 Precio original de 12 dólares Igualmente encuentras este a 6 dólares Vean por aquí que divino está este a 7.50 Así que si tienes unos pequeñitos por ahí que ya van a cumplir años Ven a tus tiendas cercanas de Target donde puedes estar encontrando precios desde 3.50, 2.49 2 dólares con 10 centavos Vean todos estos productos que están en descuento mi gente Y les aseguro que va a seguir Ay, ya había encontrado ahí Aseguro que va a seguir los precios bajando hasta un 60-70% de descuento Pero yo creo que cuando lleguen a ese precio o a esos descuentos ya saben que pues se llevan todos Estos están a 1.40 Por aquí encuentras igualmente los platos de dinosaurios a un dólar Para quien le gustan los dinosaurios a quien por aquí pueden estar encontrando divinos Miren están estos gorritos a 2.80 Vienen 6, están divinos mi gente, están pequeñitos Y les aseguro que a los pequeños de la casa les va a estar encantando Igual si andas buscando libretas o cualquier tipo de productos para oficina o para el hogar O para la escuela de los pequeños Por aquí encuentras el 30 hasta el 50% de descuento Miren que bonitos están estos 3.49, 4.49, 5.60 Y por aquí encuentras también puedes estar haciendo journeys o planes 7 dólares Por aquí está este 7 Miren que bonito está este diseño Está hermoso mi gente Por aquí también está este en color negro si te gusta Igualmente también está este donde puedes estar leyendo ahí Cada vez que quieras estar escribiendo tus aventuras mi gente Miren por aquí está todo esto al 50% de descuento Me encantó Igualmente encuentras estos foldes a 9 dólares Vean es un binder 6.49 Hay mucha liquidación mi gente Y vamos para este lado de acá que podemos estar encontrando en Target Ando buscando unos colores Estos están al 30% de descuento Me parece que todavía están un poquito caros Porque vean el precio Son para hacer planes 3.99 Así que chequen sus tiendas de Target Porque ya están bajando muchos productos Son para como para la escuela Para oficina Así que si estás ocupando de estos productos Miren estos están padrísimos A 2.58 Por aquí está este 5.59 Miren qué bonito está Si te encanta este color Está precioso Les dejo eso para que ustedes también chequen sus tiendas Vamos a otro lugar